¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos con unos consejillos para que actualicéis vuestro ordenador y no gastéis mucho dinero. ¡Vamos a ello! Con la salida de la nueva generación de gráficas de NVIDIA, muchos se preguntan si tienen que actualizar su ordenador, si es obligatorio, si lo necesitan. Pues bien, este vídeo va para todos aquellos que ya tienen unos cuantos años a sus espaldas, vamos, en las espaldas del ordenador y dicen, hostia, actualizo o no actualizo. Pero está más orientado a buscar cosillas de segunda mano y hacerte un apaño que, oye, te va a hacer un apaño y a lo mejor te da un par de añitos más por poco dinero, que eso es al fin y al cabo lo que interesa. Vamos a empezar por los que, por ejemplo, tienen un Intel Dual Core, ¿vale? O sea, creo que hace 10 años que Intel sacó ese procesador, los Dual Core y los Quad Core. Pues bien, los que tengáis un Dual Core, el siguiente salto que puedes hacer, si tu placa te lo admite, actualizando BIOS, es pasarte al Quad Core, que admite a tu placa. Lo único que tienes que hacer es irte a la página del fabricante y ver todos los modelos que soporta. Y una vez que has visto todos los modelos, te vas al más potente, que en este caso será el Quad Core de X GHz, y o bien lo buscas en Wallapop, en una página de segunda mano, o directamente lo puedes comprar en Ebay, que valen poco los Quad Core. O incluso, yo qué sé, si lo quieres comprar, lo puedes comprar hasta en Aliexpress. Cuando te digo que valen poco es que estamos hablando de que a lo mejor te gastas entre 10 y 20 euros. Tampoco te vas a gastar mucho más. Y vas a pasar de un procesador de 2 núcleos a un procesador de 4 núcleos. Puede depender el que tienes y así, pues oye, te haces un apaño por poco dinero. Evidentemente, tienes que cambiar la disipación si tienes la integrada. Vamos, la integrada de Intel, yo se la cambiaría. ¿Que puedes tirar con ella? Sí, pero es que la integrada es un poquillo chusta, por así decirlo. Bien, eso es para los que ya me hayáis comentado que tenéis esos procesadores, ¿vale? Los Intel Dual Core y Quad Core. Ahí, pues bueno, si tienes el Quad Core, ya lo siguiente ya sería cambiar de plataforma o hacer Overclock. Vamos con los que tienen Phenom. Los que tienen Phenom X4 pueden actualizar al Phenom X6, que lo utilizamos en uno de los presupuestos imposibles y la verdad es que también está muy bien en cuanto a precios. Se puede encontrar por Ebay, se puede encontrar en Wallapop, se puede encontrar de segunda mano. Evidentemente, nadie se va a comprar ese procesador nuevo. Vendes el antiguo, verificas primero que tu placa esté actualizada para que cuando metas el procesador nuevo, pues funcione, arranque, porque si no, no va a arrancar, si no tienes la BIOS actualizada y ya tienes un procesador de 6 núcleos. Y ya con eso, pues oye, puedes ahí seguir tirando. Bien, una vez que ya tienes el procesador más potente dentro de lo que admite tu placa base, el siguiente paso ya si necesitas más procesador, que es el Overclock. O sea, no queda otra. Si el disipador que tienes es una chustilla y no da más de sí porque es el de serie, pues te pillas un disipador que sea baratillo, tipo Cooler Master 212 o algo así. Algo que sea consistente, que lo mantenga fresquito, que también lo puedes comprar o nuevo o de segunda mano, ya según como veas. Nuevo el Cooler Master 212 está en torno a unos 30€, una cosa así. Con ofertías incluso lo he visto más barato, o sea que, bueno, está guay para dejarte poco dinero. Y esos Phenom overclockean muy bien porque se puede hacer mediante, vamos, se puede hacer el Overclock mediante multiplicador, mediante FSB y mediante subir voltaje. Así que con esas tres cosillas puedes jugar y puedes pasar, por ejemplo, desde los 2,8 GHz hasta los 4 GHz que lo pusimos en el primer vídeo, me parece que lo pusimos haciendo el Overclock de los presupuestos imposibles. O sea que es una ganancia considerable. Si tienes el de 6 núcleos, pues hace menos Overclock. Pero puedes hacer un Overclock ahí potente, siempre y cuando tu placa sea una placa decente. Que no es una placa muy potente, pues bueno, pues hará menos Overclock. Ya está. No toques mucho el voltaje y punto. Vale, una vez que ya tenemos un procesador potente y tal, está bien, pero si ya tienes un ordenador antiguo verás, pues qué lento. El lento porque hace, yo que sé, 8 años, 7 años, un disco SSD, bueno, una unidad de estado sólido, un SSD, no era común. Entonces, lo siguiente que deberías de hacer, si no lo tienes ya en tu equipo, es meter un SSD. Vuelvo a repetir, puedes comprarlo de segunda mano, te lo compras nuevo, pero llegados a este punto, o sea, es que valen ya tan poco de nuevos. De hecho, había ofertas en los días naranjas estos de PC Componentes, me pareció, bueno, la oferta que puse, ¿cuánto estaba? Un 240 GB de SSD 1CZ a 40 euros. 240 GB a 40 euros hace 8 años o 7 en un SSD era impensable. Valía, pues yo que sé, mínimo valdría 10, 20 o 30 o 40 veces más un SSD. Si mal no recuerdo, me parece, porque era una sobrada cuando salieron. Y ahora, por ese poco dinero, puedes comprarte un SSD potente. ¿Que si te compras un SSD con esos equipos, no vas a sacar todo el rendimiento posible? Sí. ¿Por qué? Porque esas placas seguramente tengan SATA 2. Y todos estos SSDs tienen SATA 3. El SATA 3 duplica la velocidad del SATA 2. Pero aún así, aunque no lo aproveches al máximo, vas a notar una velocidad tremenda. Si vienes acostumbrado ya a utilizar esos equipos con discos mecánicos y le metes un SSD, vas a notar que dices, hostia, estoy ya en la puta gloria. Y cuando cambies de plataforma, el SSD lo puedes reutilizar para que todavía vaya más rápido. El siguiente punto. El siguiente punto es la memoria RAM. La memoria RAM DDR2, si es muy antiguo el ordenador. O DDR3, si es antiguo. Así así que, bueno, antiguo. He estado poniendo la DDR3 como si fuera de hace 15 años, pero tampoco hace tanto tiempo de ello. Y eso ya sí que tienes que buscarlo por segunda mano, porque si lo compras nuevo, te van a asajar. Y no merece la pena pagar por memoria DDR3 y DDR2, si la hay, comprar la nueva. La DDR4, tampoco merece la pena con los precios que tiene. Pero bueno, por lo menos el DDR4 ya te llevas algo actual. Esa la compraría de segunda mano y sería para ampliarla al doble de lo que tengas ahora. Es decir, si tienes 4 GB, puedes meterle 8. Y siempre que los módulos sean iguales, para evitar problemas de compatibilidad y que las latencias sean las correctas. Aumentar la RAM hace que vaya más rápido todo, créeme. Porque el otro día estaba haciendo unas pruebas y tal en el Premiere y dije, hostia tío, esto va todo lento. Y digo, claro, no os ha jodido que va todo lento, porque estuve cambiando los módulos de la RAM y debe ser que no apreté lo suficiente uno de los módulos. Y yo tengo dos módulos de 8 GB. Entonces, claro, estaba en el Premiere con un solo módulo de 8 GB y sin utilizar el Dual Channel. Entonces, claro, notaba que iba todo petado y digo, joder macho, pero ¿qué pasa? Que en vez de un Ryzen tengo un Intel Pentium, esto va lentísimo. Pues la memoria RAM hace eso, precisamente. Que tengan muchos programas cargados y no se te ralentice el equipo. Lo siguiente es la parte gráfica. La parte gráfica tiene un potencial enorme, en serio. La parte gráfica en Wallapop y en todas las páginas de segunda mano, la gente la infravalora mucho, pero yo creo que es el mercado en el que más chollos puedes encontrar. De hecho, la mayor parte del presupuesto que conseguimos en el vídeo de montando el ordenador 4K por 500€ fue gracias a las gráficas. Debido a que las comprábamos muy baratas y las vendíamos muy altas porque el mercado te lo permitía. Eso en un procesador no es muy habitual poder hacerlo, también lo hicimos, pero no con esos márgenes que nos permitían las gráficas. La serie 7 de NVIDIA es una serie que todavía sigue siendo muy, muy competente. Una 750T a día de hoy todavía te sirve para jugar a Fortnite o para echarte un LOL o un Counter-Strike o un Overwatch o cualquier juego de este estilo que requiere pocos recursos. Y si a lo mejor tienes una tarjeta antigua, mucho más antigua que la 750T y la placa lo admite, la fuente lo admite, pues te puedes pillar una 750T, una 770, una 760 o una 780T. La serie 7, como digo, es una serie que ha envejecido bastante bien en el mercado de segunda mano. Luego tenemos la serie 9. La serie 9 también ha envejecido bien porque de hecho la 980T, pillé una 980T para el ordenador de mi hermano y la compré de segunda mano. Vendí la 970 que tenía él y ahora tiene una 980T. Una 980T es algo inferior a una 1070, así que tienes algo potente a día de hoy para jugar y es más barato que una 1070. Si quieres una gráfica de la serie 10, pues bueno, aquí ya tienes que tener cuidado porque con todo esto de la minería hay mucho listo que te dirá No, si no lo ha utilizado para minar y ha minado la gráfica más horas que Matusalén, que vale que muchas veces ponen a minar las gráficas pero le reducen el voltaje para que la vida de la gráfica no sufra. Así que bueno, si la ha puesto a minar con el voltaje reducido, pues bueno, la gráfica da lo que da. Le puedes cambiar la pasta térmica a la gráfica y ya está. Si ha estado minando 3 años seguidos, pues hombre, ya va a ser una gráfica que tenga bastante tiempo a sus espaldas. Pero bueno, si te dan con factura y tienes garantía y todo, pues no deberías de tener problema. El siguiente punto ya tiene que ver con la caja y la ventilación de la misma. A ver, las cajas de hace 10 años no eran las cajas que tenemos ahora mismo. Puedes coger si te gusta tu ordenador, si te da el rendimiento que tú necesitas y ves una caja en plan, a lo mejor esta no, esto ya es demasiado grande. A mí tampoco me gusta, solo la tengo para el ordenador de pruebas, pero para tener la caja así todos los días en el escritorio la veo muy grande. Entonces no me gusta. Pero si quieres una caja pequeñita y quieres meter todos los componentes que tengas ahora mismo, pues puedes cogerlos todos, los cambia de caja y ya está. Porque compatible va a ser y seguramente estén más fresquitos que lo que estaban en tu anterior caja, que sería una caja de estas de hace 10 años que no tenía ni una abertura o a lo mejor tenía una abertura y ya está. Y poco más. Le pones más ventiladores y ya tienes un ordenador más gaming, le pones alguna lucecita y ya está. Y te haces ahí en un momento una actualización que externamente dices, joder, te has monté un equipo de la hostia y dices, no, no, si es el mismo equipo. Pues ya está. Si esto es así, le pones un par de tiras LED, le pones una caja así que esté guapa con cristal templado y en un momento te haces un equipo gaming de la hostia. Aunque por dentro sea lo mismo. Y ya lo último de lo último, aunque lo he mencionado ya antes, es la fuente de alimentación. Si vas a hacer más cambios en el equipo y la fuente de alimentación que tienes no tiene certificaciones, no es que no tenga certificaciones, sino que muchas veces las puede tener pero son más falsas que Judas, como la fuente Stazens, pues lo que tienes que hacer es comprarte una fuente de calidad. Una fuente de calidad te va a aguantar 10 años, 15, 20. Si es una fuente de calidad robusta, por ejemplo, la que tengo yo, la Epga G3, tiene 10 años de garantía. O sea que yo creo que en 10 años a lo mejor le ha cambiado o a lo mejor no, de momento, pues va bien y ha aguantado hasta la Vega 64 con overclock. Ha aguantado todo y esperemos que pueda aguantar un SLI, aunque no sé, a lo mejor se queda corto con un SLI de 2080T que quiero ponerle y todo para ver si aguanta por aguantar. Y ya está. Yo creo que así a bote pronto no me dejo nada, sino ponérmelo en los comentarios y lo podemos debatir, que eso siempre mola. Era más que nada para decir que no os obcequéis ahí, que han salido la nueva generación, la 2080 y la 2080T. Vale, no pasa nada, pero si realmente lo vas a aprovechar, pues vale, te puedo operar una, ¿sabes? Ya di mi opinión de la 2080T y falta la 2080T que está ahí montada, ya están hechas todas las pruebas y tal. Muy guay todo. Pero son tarjetas caras evidentemente y el canal está orientado más que nada al 95% de la gente que no tiene 1300€ para gastarse en una tarjeta gráfica, porque me parece un poquito absurdo. Y veo más sensato que utilices a lo mejor 50€, te montes unos componentes guapos de segunda mano, hagas aquí una compra-venta y hagas ¡PAM! Ya tengo ordenador para a lo mejor tirar un añito o dos añitos más y tan contento que me voy a echar un Fortnite. ¿Ya está? ¿O no? Pues ya está. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo. Os dejaré en la descripción las ofertas estas de PC Componentes por si encontráis algo, aunque ya a estas alturas yo creo que ya se ha agotado todo lo bueno que había, pero bueno, puede que haya algo, ¿no? Yo que sí. Si os ha gustado el vídeo me encantaría que lo valoréis postivamente, un like a tope como siempre, o suscribiros para más vídeos así, tenéis todas mis redes sociales por aquí y a la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!